En este inicio de un nuevo periodo presidencial es la oportunidad en esta inauguración de una nueva etapa de decidir qué tipo de país queremos, qué tipo de Paraguay vamos a construir juntos. ¿Qué historia vamos a ser protagonistas de hoy en adelante? Un capítulo repetido o el inicio de una real transformación de nuestra República. Una transformación cargada de esperanzas, de ilusiones y de desafíos. Un camino que nos permita decidir si miramos hacia el frente, hacia adelante, hacia el futuro o nos estancamos en el pasado. Si queremos repetir las divisiones estériles que han imposibilitado los consensos que necesita nuestro país para su desarrollo, esas eternas peleas estériles o si queremos inaugurar hoy ese Paraguay que estoy seguro que la mayoría de nuestro pueblo quiere y anhela, que es un Paraguay unido, un Paraguay reconciliado, recordando que el perdón sana el alma y trae la reconciliación y la paz entre hermanos.